Era cuestión de tiempo, nada más y nada menos que Beatriz Gutiérrez Müller rompió el silencio y reveló que fue lo que realmente sucedió con el presidente López Obrador. Una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados y que los opositores nunca esperaron. Se acabó esta campaña injuriosa y mentirosa en perjuicio de las y los mexicanos, que lo único que buscaba era generar incertidumbre entre el pueblo de México. Beatriz dice la verdad, pero ¿qué fue lo que sucedió? Porque ojo aquí, los opositores están encanijados, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te voy a estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, pues era cuestión de tiempo que en este caso, un miembro de la familia del presidente López Obrador rompiera el silencio. Y en este caso, fue nada más y nada menos que Beatriz Gutiérrez Müller, quien acaba con todas estas versiones que circulan en las redes sociales, promovidas obviamente, para generar una incertidumbre en el pueblo de México y un golpeteo político sin sentido. Y es que Beatriz Gutiérrez Müller afirma que el presidente López Obrador está muy bien. Y es que aquí, familia, pues Beatriz Gutiérrez Müller rompió en silencio allá en el estado de Tabasco. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller afirmó que su esposo, el presidente López Obrador, se encuentra en buen estado de salud tras haber sido diagnosticado con COVID. La única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Declaró durante el evento Fandangos por la lectura que se llevó a cabo en Tamulté de las Sabanas, Tabasco. Todo lo demás que se haya dicho sobre el COVID que tiene ya queda en la inventiva de muchos que, pues a lo mejor, no tienen mucho que hacer. O más bien, se trata de esa estrategia que, como les digo, quieren utilizar para golpetear al presidente López Obrador. Pero escuchemos, familia, qué fue lo que dijo Beatriz Gutiérrez Müller sobre la salud del presidente López Obrador. Me preguntas cuál es una edad buena, ¿vale? Hace un momento que estábamos con ocho años. Y me gustaría contestar tu pregunta con una bollocura. Bueno, últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, aduentes de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar la realidad, transformarla, y no necesariamente en un buen sentido, exagerar, amplificar, modificar, alterar. En la lingüística se dice, deturbar los hechos, las palabras, los dichos. Y eso no está mal como ejercicio creativo para quienes informan cosas. Les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Eso es lo primero. Esto es lo contagiado. Esto es contagiado por el COVID-19. Y como todos saben, porque vivimos la pandemia, incluso ustedes tuvieron bastante tiempo sin ir a la escuela, aprendimos que una de las formas de durarnos y no contagiar es el aislamiento. Entonces, nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho sobre el COVID que tiene, ya queda en la inventiva de muchos que... El Salvador tiene mucho que hacer, y por eso contesto a tu pregunta, Diego. Porque leer es una forma muy buena de ocupar, para unos el tiempo libre, para otros convertirlo en un modo de vida. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de no creer en murmuraciones, de no amplificar los hechos que no ocurrieron, o de inventarlos con fines perniciosos, en fin. La lectura nos puede llevar a contener mucho mejor la realidad que vivimos, pero también la realidad imaginada, pero no la manera que les dije previamente, inventando con bastante audacia a huentes que no existen. Hay realidades como esta, estamos aquí reunidos hoy, el tema central es el libro, pero esa coyuntura que no podemos ocultar, porque muchos se preguntaban, ¿y va a venir la esposa del presidente? Porque el presidente se enfermó. Pues sí, aquí estoy, porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está tomando un tratamiento, ya lo informó el doctor Alcocer, y en dos o tres días seguramente lo darán de ahí. Ahí está familia, lo que dijo Beatriz Gutiérrez Müller, revelando pues qué es lo que sucedió realmente con el presidente López Obrador. Sin embargo, familia, pues siguen las especulaciones, y el día de hoy, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien está supliendo al presidente López Obrador en la mañanera, volvió a hablar sobre lo que tiene el presidente López Obrador. Así mismo, también el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pues dio a conocer qué está sucediendo con el presidente López Obrador, que en este caso está bajo tratamiento del COVID-19, que ya, como vimos, pues de nueva cuenta salió positivo la tercera vez que el presidente López Obrador contrae esta enfermedad. Pero veamos, familia, qué fue lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el día de hoy en la mañanera. Bueno, entonces, lo primero ya informamos ayer que durante la mañana del domingo, cuando llegaba a la primera actividad de la gira que se tenía, pues iba ya con síntomas de resfriado por prevención y por protocolo, se realizan en estos casos pruebas de COVID o de influenza. En el caso del presidente se realizan con alguna periodicidad. Ante ello, iniciaron las reuniones y una vez que se inició, digamos, el procedimiento del análisis, los médicos sugirieron que por precaución acortara un poco la duración de la última reunión y se decidió que se trasladara a la Ciudad de México en prevención, sobre todo porque si hubiese resultado positivo alguno de los dos virus, resultó positivo a COVID, COVID, pues es obligado a aislarse para evitar contagios a quienes estuviesen conviviendo con él. ¿Se estuvo en la primera radio? ¿Perdón? ¿Se estuvo en la segunda radio? Sí, claro que sí, sí. Todo el fin de semana, desde el viernes, ustedes saben que estuvo en la reunión de seguridad, en la conferencia de prensa, en el evento del aniversario de las Fuerzas Armadas de la Marina. Posteriormente inició la gira de Tren Maya por el sureste del país, pernoctó en Chetumal el viernes. Entonces, el segundo día fue básicamente sobrevuelos, Cancún, Tulum, se pernoctó en Mérida y iniciaba el día, inició el día con una reunión de trabajo con personal del Ejército y de la Armada de México, Marina de México, quienes tienen a su cargo diversos aspectos de la construcción del Tren Maya. ¿Y entonces no fue a ninguna institución de salud aquí en la Ciudad de México, nada más? No, él se le practicó en las instalaciones de la base aérea de Mérida, Yucatán, donde se llevan a cabo estas reuniones cada 15 días y posteriormente cuando llegó a la Ciudad de México se le comunicó el resultado del análisis. Secretario, en otro tema, ayer la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, negó una... Pues ahí está, familia, lo que dijo el secretario de Gobernación, pero tristemente siguen estos mensajes por parte principalmente de los opositores, queriendo generar esta discusión acéfala, este golpeteo político muy mezquino, muy hipócrita, que nos debe de molestar a todas y a todos los mexicanos, porque aquí los que salimos perdiendo somos nosotros, pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.